buenas tardes como están buenos chicos ya tienen disponible en la plataforma la asignación la evaluación formativa para este módulo 2 que hoy vamos a compartir la en la parte que nos falta y por favor cualquier duda no escatimen en presentarla por las plataformas o por un foro haciendo entonces todas las consultas que crean conveniente por ahora vamos a continuar con la clase anterior hablando un poquito de las ordenanzas que están dentro del proceso de formulación del presupuesto en este proceso se observan criterios de disciplina calidad eficiencia optimización y productividad del gasto para que pueda vincularse de esta manera con los lineamientos de los planes de desarrollo nacional estadal y municipal esto incluye al distrito del alto apure al a los planes comunales y comunitarios en este caso el gasto de personal cuando se habla de este tipo de presupuesto las entidades municipales deben estimar los gastos de personal atendiendo a las realidades que en materia de personal tenga la entidad de igual manera se deben incorporar los ajustes de sueldos y salarios que estén vigentes y que puedan contemplarse en el año o en el ejercicio para el cual fueron contemplados estos gastos asimismo la incorporación de personal por necesidades de servicios debe ser cubierta de esta manera mediante la reasignación de recursos de otras áreas de funcionamiento y a través de una utilización racional del talento humano con el que se disponga los programas que estén contenidos en el presupuesto y en la ordenanza deben contener toda la información relativa a las convenciones que se establezcan y los incrementos en las escalas de sueldos y salarios que deben estar debidamente aprobados por el consejo municipal y debe contar con las disponibilidades presupuestarias para su implementación y de igual manera se debe prever en el presupuesto las erogaciones que se originen de la aplicación de la ley del impuesto al valor agregado bien sabemos que las instituciones públicas no están exentas de este impuesto cuáles otros otras asignaciones se deben contemplar las que están para proyectos de obras que son las que en este momento están digamos vigente porque todos sabemos que en los gastos de sueldos y salarios están paralizados todo incremento dentro de las instituciones de carácter público en materia de asignación para proyectos de obras los recursos disponibles deben garantizarse desde el primer momento en que se inicia el periodo presupuestario bien sea para obras nuevas o para la continuación de obras que ya estén existentes asimismo lo que es la parte de mantenimiento de estas obras dándole prioridad a inversiones en proyectos que representen un efecto multiplicador importante en nivel de empleo así como también en el marco estratégico del desarrollo endógeno de la nación en referencia a lo establecido en el artículo treinta y tres del decreto con rango valor y fuerza de la ley orgánica de la administración financiera del sector público las ordenanzas de presupuesto anual de ingresos y gastos de los municipios estará conformada de acuerdo a los siguientes títulos título uno título dos título tres las disposiciones generales que corresponden en el caso del título uno las disposiciones generales el título dos presupuesto de ingresos y gastos del municipio y el título tres presupuesto de ingresos y gastos de los entes descentralizados funcionalmente del municipio sin fines empresariales estos son los institutos autónomos del municipio que prestan servicios al municipio valga la repudencia además debe contener también los aspectos de las políticas de financiamiento las políticas de egreso que tienen que incluir la racionalización del gasto y la política de sueldos y salarios que ya vimos así como también la cobertura de los servicios que se vayan a prestar las disposiciones generales tienen por objeto establecer y desarrollar las normas y procedimientos que regulan el proceso presupuestario de los distintos órganos del poder público municipal llámese alcaldía consejo municipal contraloría municipal y todos sus entes descentralizados además de esto las disposiciones generales tienen un carácter complementario perdón en aquellas disposiciones legales permanentes como el decreto con rango valor y fuerza de la ley orgánica de la administración financiera del sector público la ley orgánica del poder público municipal la ley orgánica de descentralización de limitación y transferencias de competencias del poder público y demás normas jurídicas existentes en la materia de igual forma tiene que tomarse en cuenta la vigencia que es el ejercicio para el cual fueron aprobadas todas estas partidas por lo tanto no se debe incorporar en ninguna norma de carácter permanente ni que exceda el tiempo de la vigencia que sea establecido para la ordenanza del presupuesto anual de ingresos y gas las disposiciones generales pueden variar de un municipio a otro ya sea la diferencia en el contenido del ordenamiento jurídico municipal que está referido a la materia presupuestaria las particularidades del presupuesto de cada año y las orientaciones que emanen el gobierno nacional estatal y municipal a efectos de apreciar mejor la conformación de este instrumento se va a presentar una guía en el siguiente módulo para que vean cómo se conforman dichas disposiciones el cual debe ser lo suficientemente claro y explícito en el sentido de que se puedan atender todos los objetivos y contenidos de lo que se quiere normal el presupuesto de ingresos en este presupuesto que lo vamos a ver más ampliamente en el próximo módulo el esquema que se propone por parte de los municipios se desarrolla en atención a la información histórica que procede de la hacienda pública municipal en los referentes a aquellos impuestos tasas y contribuciones que podrán recaudarse conforme a la ordenanza de su creación y elaborarse tomando en consideración lo dispuesto en la ley orgánica del poder público municipal que actualmente esto era lo que estaba dispuesto con anterioridad pero ahora está la ley de armonización tributaria que compete a los municipios y por lo tanto se debe elaborar en consideración a esa nueva ley la cual siempre mantiene se mantiene sin embargo toda la división clásica de los ingresos los ordinarios y los extraordinarios asimismo en el artículo 238 se establece que el presupuesto de ingresos contendrá la enumeración de los diversos ingresos fiscales cuya recaudación se autorice con la estimación prudencial de las cantidades que se presuman van a ingresar por cada uno de estos ingresos en el ejercicio económico financiero siguiente a su aprobación así como cualquier otro recurso financiero permitido por la ley adicionalmente se hace énfasis en que la forma de presentación del presupuesto preserva un esquema de clasificación de estos ingresos públicos que se utilizan en la codificación presentada en el clasificador presupuestario de recursos y egresos vigentes emanada por la oficina nacional de presupuesto de igual modo y efectos de proporcionar una relación de los distintos conceptos de ingresos contenidos en el clasificador de recursos se va a hacer una selección resumida para los casos prácticos que verán en el próximo módulo de aquellos rubros de ingresos que generalmente son utilizados y percibidos por el gobierno municipal el presupuesto de gasto dentro de las ordenanzas debe elaborarse tomando en consideración lo dispuesto en la ley orgánica del poder público municipal título quinto capítulo cuatro del sistema presupuestario y contable de acuerdo a los artículos 239 240 241 y 242 de igual modo es importante que se considere que en el proceso de formulación presupuestaria de la ordenanza de presupuestos los lineamientos que en materia presupuestaria emite la oficina nacional de presupuestos a las entidades políticas territoriales territoriales de acuerdo a este ordenamiento legal el presupuesto de gasto va a contener sectores los programas subprogramas proyectos y todas aquellas categorías programáticas equivalentes bajo la responsabilidad directa de la entidad de igual modo en las categorías programáticas o presupuestarias de gasto se identificarán las partidas que expresen la especie de aquellos bienes y servicios que cada organismo ordenador propone alcanzar en el ejercicio y los créditos presupuestarios correspondientes la distribución de este presupuesto de gasto va a constituir uno de los anexos a la ordenanza de presupuesto anual de ingresos y gastos conformada por el mínimo detalle que se puedan desgregar dentro de las categorías programáticas y finalmente se señala que durante ese proceso de formulación del presupuesto de gasto se debe considerar lo siguiente los componentes que son motivo de discusión sanción y control legal y que constituyen apropiadamente la ordenanza de presupuesto anual de ingresos y gastos y ve los detalles que sean necesarios para que ese presupuesto se transforme en un instrumento de administración donde participan los responsables de las categorías programáticas así también como los encargados de hacer el registro de la ejecución presupuestaria que vienen a conformar lo que se conoce como la distribución general del presupuesto de gastos es conveniente reiterar que las categorías programadas deben estar definidas tomando como ámbito presupuestario al sector y la responsabilidad por la ejecución de las mismas se deben asignar a las unidades administrativas ejecutadoras y coordinadoras del gasto ahora vamos a lo que es la ejecución del presupuesto la ejecución presupuestaria es aquella fase del ciclo presupuestario que considera todas aquellas acciones tendientes a la utilización de los recursos materiales económicos y financieros que se asignan en el presupuesto con el propósito de obtener bienes servicios y obras en la cantidad calidad y oportunidad previstos en los mismos la ejecución del presupuesto se encuentra regulada en la ley orgánica de la administración financiera del sector público en los artículos contenidos del 43 al 55 y en los artículos 36 al 104 del reglamento 1 de la misma ley la ONAPRE que es la oficina nacional de presupuesto debe programar por sus periodos mensuales la ejecución de los ingresos previstos en el título 2 de la ley de presupuesto coordinando con los órganos y entes del sector público a quienes le compete la administración de los ingresos nacionales y debe remitir a la ONAPRE perdón a la oficina nacional del tesoro a objeto de la elaboración de la programación del flujo de fondos de la república de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 109 de la ley orgánica de administración financiera del sector público las reprogramaciones de los ingresos deben cumplir con un trámite similar a este por otro lado para atender el proceso de ejecución del presupuesto se hace necesario que se obtengan los ingresos y demás recursos financieros estimados en el presupuesto que requiere que igualmente la realización de las operaciones relativas a la liquidación y recaudación de ingresos la utilización de recursos reales y el empleo de la técnica específica estos recursos serán aplicados para poder financiar el presupuesto de gasto los créditos presupuestarios o las autorizaciones para ejecutar los gastos asignados al órgano o al ente respectivo de acuerdo al presupuesto el presupuesto será ejecutado en un tiempo y un espacio real además concreto en que se puedan obtener en términos de resultados los objetivos planteados en el mismo que en la mayoría de los casos son tangibles mensurables y evaluables asimismo dentro del presupuesto existen rectificaciones ajustes reducción insuficientes y créditos adicionales dentro del presupuesto en este caso las rectificaciones son más que incrementos de los créditos presupuestarios presupuestarios que se acuerdan a los proyectos o acciones centralizadas de los organismos ordenadores de compromisos y pagos para aquellos gastos que no estén previstos o que resulten insuficientes dentro del presupuesto actualmente se les denomina modificaciones al presupuesto estas modificaciones se encuentran definidas en el reglamento uno de la ley orgánica de administración financiera del sector público en el artículo ochenta y siete y estas no son más que variaciones a los límites máximos de aquellas autorizaciones disponibles para gastar establecidas en la ley de presupuesto y en los créditos presupuestarios acordados en la distribución general de la misma para la solicitud de este incremento o reasignación de crédito presupuestario que se acuerde por cualquier tipo de modificación que requiera aprobación externa del organismo debe tramitarse ante la oficina nacional de presupuesto de conformidad con lo dispuesto en el reglamento uno y en las instrucciones que dice la oficina nacional de presupuesto en este caso será la asamblea nacional quien debe recibir las solicitudes de los traspasos de estos créditos que competen y aquellos créditos adicionales que aumenten el monto total del presupuesto de gasto de la república así como también el límite máximo que se autorice dentro de la ley de presupuesto para cada uno de los ordenadores de pago con indicación del o los organismos afectados y las respectivas imputaciones presupuestarias previas presentación al ejecutivo nacional en el caso de que las modificaciones presupuestarias impliquen un incremento dentro del gasto corriente en detrimento del gasto de capital deberán ser justificadas por el organismo solicitante ante la oficina nacional de presupuesto quien se tendrá que dirigir a la asamblea nacional con la debida documentación de conformidad con lo previsto en el primera parte del artículo 52 de la ley una vez que se autorice la modificación que se haya solicitado ante la asamblea nacional el presidente de la república hará decreto y ordenará su publicación en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela sin prejuicio de lo que se establezca en el instructivo del sistema de modificaciones presupuestarias que ha dictado la onapre corresponde al presidente de la república en consejo de ministros autorizar las modificaciones presupuestarias según se indica a continuación primero anulación de créditos presupuestarios que provienen de los de los ajustes que se refieren en la financiera del sector público y de la economía de los gastos que se hayan logrado los cuales deben ser declarados previamente insubsistentes estas últimas podrán servir de fuente de financiamiento para otras solicitudes de créditos adicionales dos el uso de los créditos asignados a la partida de rectificaciones de presupuesto mediante el acuerdo dictado por la oficina nacional de presupuesto que será publicada en la gaceta oficial con indicación del o los organismos afectados y las respectivas imputaciones presupuestarias tercero los traspasos de los créditos presupuestarios solicitados por los órganos de la república que incrementen los gastos de capital por disminución de los gastos destinados a la deuda pública mediante acuerdo dictado por la oficina nacional de presupuesto que será publicado en la gaceta oficial de la república con indicación del o los organismos afectados y las respectivas imputaciones presupuestarias cuatro los traspasos de crédito de una obra a otra de diferentes proyectos de un mismo o distintos programas en caso de ser proyectos sujetos a ejecución coordinada con entidades federales o con otros organismos públicos se va a requerir la previa modificación del respectivo convenio la decisión debe anunciarla mediante acuerdo dictado por la oficina nacional de presupuesto publicado en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela con indicación del o los organismos afectados y las respectivas imputaciones presupuestarias las modificaciones presupuestarias están reservadas a las máximas autoridades de los organismos ordenadores de compromisos y pagos contemplados en el artículo perdón en el título 2 de la ley de presupuesto definida en los artículos 91 y 92 del reglamento único esto es todo los que no compete ¿verdad? por este módulo allí tienen algunas referencias bibliográficas que pueden utilizar para el informe académico que deben presentar para la evaluación de este próximo módulo o del módulo número 2 sean concretos lean muy bien el punto en que estemos evaluando y contesten en concordancia con la puntuación de cada uno de los puntos recuerden que ustedes deben utilizar un lenguaje muy técnico técnico y sus respuestas aunque estén apoyadas por algunos autores ¿verdad? o por alguna referencia bibliográfica debe ser complementado con con su reflexión o con su punto de vista no quiero punto de vista de los autores sino lo que ustedes hayan asimilado de la situación en la que yo les estaba exigiendo la información quisiera de verdad que utilizaran otros textos además de estas leyes que mantienen todo lo que es la el marco legal del proceso presupuestario en Venezuela y que puedan además indagar de otras leyes que están vigentes y que ahora afectan el presupuesto pero que en líneas generales el presupuesto siempre se va a regir por sus características como los vimos en la clase pasada en la sesión pasada más sin embargo vamos a hacer un repaso verdad de cómo se elabora cómo es el proceso presupuestario y este aquí está la formulación de presupuesto cuando se formula el presupuesto cuando se aprueba la parte de la ejecución y el seguimiento que se le haga al presupuesto más la liquidación y la rendición de cuentas así que chicos este ya tienen todo en la plataforma con cualquier duda no 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 duden en escribir para que este puedan aclararla en el caso de Jennifer y Carlos por favor no duden en consultarme cómo colgar las actividades en la plataforma ya que han tenido algunos inconvenientes para ello en el caso de Jennifer particularmente para que este puedan tener pues su nota disponible en este módulo o en esta evaluación formativa como con esto concluimos esta sesión doy por terminada entonces esta esta sesión que tenemos si no tienen otra duda que aclarar o algo que preguntar voy a dejar de compartir la pantalla ya saben cualquier duda por favor no dejen de consultar y tengan todos pues muy buenas tardes